Imagínate tú, lamentablemente recibimos hoy 7 de enero después de haber pasado un lunes 6 de enero recibiendo los Reyes Mágicos con esta trágica noticia que de alguna manera embarga a toda la familia venezolana ya que se debe producto pues de la desaparición física a manos de la violencia, de la delincuencia de una compañera artista con grandes logros internacionales y que de alguna manera llevó tanto entretenimiento a los hogares venezolanos y hoy nos recibimos todos con una noticia que enluta a los hogares y que condenamos categóricamente desde mi condición como comisionado presidencial por la paz, por la vida mi condición como artista, mi condición como ciudadano venezolano, este tipo de hechos, de sucesos productos definitivamente de esa intolerancia que desemboca en violencia y que para nadie es un secreto que lamentablemente pues todavía no hemos logrado exterminar. Así como hay avances positivos y logro, hoy estaba viendo la prensa nacional, habían entrado a la morgue de Bellomonte en el primer fin de semana de este nuevo año 2014, veintitantos cadáveres, pero si la comparación no es buena en este caso hay que decirlo, el año pasado a esta misma fecha habían entrado cuarenta y un personas más, es decir, los avances en materia de seguridad han sido puestos en evidencia a través del plan Patria Segura, a través del movimiento por la paz y por la vida. En esta ocasión lamentablemente como esas cosas que suceden al azar le tocó a una persona, a una figura pública y por supuesto estamos totalmente consternados, estamos totalmente rechazando este tipo de actos de violencia. Yo tuve la oportunidad de hablar personalmente esta mañana con el presidente Nicolás Maduro Moro y me hizo saber que el gobierno nacional estaba totalmente pues también consternado y ponía a la disposición todos los elementos de seguridad del Estado para esclarecer este hecho condenable de manera pronta e inmediatamente. También extendió un mensaje para todos nuestros artistas venezolanos que supieran que aquí está el gobierno que no nos ha abandonado nunca y que siempre nos ha tendido la mano y que esta no va a ser la excepción pues que supieran los familiares de Mónica Spears que se están tomando las acciones de inmediato para esclarecer esto, ya aun cuando no podamos revivirla con todo esto, pues esto no puede quedar impune. El gobierno nacional de nuestro presidente Nicolás Maduro también extendió su mano para sus familiares para que supieran que lo apoyamos en todo momento, tanto desde lo mismo, lo que haya que hacer a nivel fúnebre hasta el esclarecimiento de los hechos. Pero bueno, mi amor, es condenable de todo punto de vista, estamos realmente tristes fue una muchacha que tuve el placer de conocer, con la cual pude trabajar no tengo nada malo que decir de ella, lamentamos muchísimo que una niña de 5 años que su hija haya quedado huérfana y bueno, yo creo que en este momento lo que no podemos caer es en la tentación de politizar un hecho totalmente aislado de la política pues, un hecho delictivo que hay que condenar, pero con mucho dolor vemos desde aquí del movimiento venezolano de artistas que algunos compañeros y algunos sectores de oposición estén tratando de ese dolor que enluta hoy un hogar venezolano y tantos hogares venezolanos tratar de utilizarlo como bandera política para seguir desacreditando a un gobierno legítimamente electo por la mayoría del pueblo venezolano. Esas son las cosas en las que no podemos caer, porque lamentablemente, y hay que reconocerlo, hay muchas personas que de la boca para afuera dicen ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, pobrecita la muchacha! Pero celebran por dentro, porque ven este tipo de hechos repudiables, lo ven como un punto a su favor en ese camino ensordecido de querer llegar a Miraflores por los caminos verdes y yo creo que es momento para que los venezolanos reflexionemos y entendamos que más allá de la impotencia que podamos sentir en este momento porque por la pérdida de una vida venezolana no debemos caer en la tentación de llamar al odio, de llamar a la intolerancia porque para muestra un botón, la intolerancia y el odio lo que conduce a la violencia y la violencia conduce a la muerte y nosotros tenemos que ser banderas de paz, banderas de vida, banderas de amor para que este país realmente salga adelante y logremos un territorio libre de una vez por todas de violencia. Entonces, también ese llamado es para algunos compañeros artistas que me he dado cuenta a través de las redes sociales que en vez de incitar a la paz, han incitado al odio y que vamos a la calle y vamos a reclamar. No, señor, yo creo que lo que tenemos que hacer es sumar voluntades para que todos los días en nuestra bella Venezuela bajen los índices delictivos como evidentemente están bajando. Te repito, lamentablemente hoy muere o anoche murió una persona pública conocida, artista y evidentemente la ola expansiva que se causa es mucho mayor que cuando se muere una persona que no es conocida a través de las pantallas pero que tampoco desmerita la importancia de una muerte de cualquier venezolano. Pero la verdad del llamado que nosotros estamos haciendo del movimiento venezolano de artistas es definitivamente a unirnos. Nosotros, humildemente...